Escucha lo que se viene Por favor ya no me llames más Olvidarte que existo Bórrame de tu lista Ya no sigas insistiendo Compréndeme Yo nunca te mentí Siempre te fui con la verdad Sabías que yo sería Por una noche tu amante no más Me llamas, me buscas, preguntas por mí Me escribes mensajes y me acosas sin fin Sabes que vivo con ella Pero lo haces por maldad y no piensas Me llamas, me buscas, preguntas por mí Me escribes mensajes y me acosas sin fin Ya no sigas insistiendo Ya no aguanto seguir así Pendiente de ti Por favor ya no me llames más Olvidarte que existo Bórrame de tu lista Ya no sigas insistiendo Compréndeme Yo nunca te mentí Siempre te fui con la verdad Sabías que yo sería Por una noche tu amante no más Me llamas, me buscas, me buscas, preguntas por mí Escribes mensajes y me acosas sin fin Sabes que vivo con ella Pero lo haces por maldad y no piensas Me llamas, me buscas, preguntas por mí Escribes mensajes y me acosas sin fin Ya no sigas insistiendo Ya no sigas insistiendo Ya no aguanto seguir así Pendiente de ti Pendiente de ti Pendiente de ti Pendiente de ti Cuenta mil Cuenta mil